Hola amiguitos, espero estén muy bien, vamos a dibujar a nuestro amiguito George Peek junto con su nuevo amigo el dino rugido. Ok, empezamos dibujando a George, sus ojitos, parte de su cabecita, su nariz también, completamos su cabeza, así de forma circular, hacemos sus orejitas, su boquita también así pequeña, por acá abajo hacemos su bracito, completamos el cuerpito de George, así, pierna y su zapatito. Ok, ahí está, seguimos dibujando, su cualita por acá, y acá le voy a hacer como si estuviera en una marca de una X, ahí está. Ahora vamos a dibujar a su nuevo amigo de George, a dino rugido, hacemos así, esto va a ser su boca como si estuviese abierta, bien grande, Completamos parte de su cabecita, de dino rugido, así, sus dientes así, así, ok. Su cuello, parte de su cuerpito, su brazo también, Seguimos completando el cuerpito, Sus patas del dino rugido, ok. Acá completamos la cola, así. Ok, seguimos dibujando así. Llazamos una línea, ahí está. Repasamos por todo el dibujo con el marcador para que nuestro dibujo resalte más, así. Bien, ahora sí vamos a pintar color rosa. Color celeste. Color rosa. Color amarillo. Color verde claro. Color verde. color verde claro color marrón color verde claro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!